Hola amigos como están hoy nos encontramos aquí en lo que fue anteriormente un aeropuerto internacional en Santo Domingo desde aquí vamos a hacer un recorrido por sitios turísticos de nuestro municipio Fernández Feo vamos a llegar a un puente que tiene muchos años de antigüedad por donde anteriormente pasaba la vía San Cristóbal Caracas posteriormente vamos a ir al balneario la espuma y finalmente vamos a llegar a la unión de dos ríos por esos sectores así que desde aquí desde Santo Domingo acompáñenos hasta el final y suscríbase al canal para que no te pierdas ninguna de estas aventuras ¡Vámonos! Amigos nos encontramos en la Y que nos lleva hacia lo que es el sector de la espuma donde vamos a visitar esos bellos sitios desde el Piñal hasta acá se puede venir uno por Chururú o se pueden ir por la entrada del aeropuerto Santo Domingo llega hasta este sitio y los que vienen de San Cristóbal se pueden venir por la entrada del variante y llegan a esta Y y de aquí para allá nos dirigimos hacia lo que es esos centros turísticos que hay hemos visto algunos negocios cerrados por el problema del COVID pero esperamos que en algún momento esto mejore y podamos volver a visitar estos sitios turísticos en el municipio Fernández Feo así que desde aquí desde la Y que nos lleva hasta la espuma continuamos con este recorrido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! Bueno amigos hemos llegado aquí al centro turístico Puente Viejo Aquí tenemos al propietario de este establecimiento muy bonito Quien nos ha abierto las puertas y le vamos a hacer unas preguntas ¿Cuál es tu nombre? Héctor González Señor Héctor, ese puente que vimos ahí, ese puente colgante ¿En qué año fue hecho? Bueno a segunda historia ese puente fue hecho por ahí por el año 1925 1930 en la época de Juan Vicente Gómez En el mandato de Gómez Esta era la carretera que comunicaba San Cristóbal Caracas Esta era la carretera exactamente porque Por aquí pasaban todos los carros que iban de Caracas a San Cristóbal Salían a la Troncal 5 en Río Frío Ah ok Ahí era donde se salía esta carretera Ese es otro de los sitios bonitos que se pueden ver aquí en este sector Eso ya puede ser como un puente turístico podríamos llamarlo Bueno eso es una reliquia Ese es el puente colgante más largo que tiene Táchira ¿Cuántos metros tiene? Tiene 165 metros de longitud 165 metros de longitud Está más o menos a unos 20 o 25 metros de altura del río Yo me imagino que esto en estos momentos se encuentra solo es por lo de la pandemia Bueno sí, 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 más que todo por lo de la pandemia Porque usted sabe que ahorita pues es prohibido reunirse mucha gente La aglomeración de gente está prohibida Lo primero, lo segundo pues también nos vamos a ser sinceros En el caso de la gasolina ya la gente para venir para acá Tiene que tener sus 5 o 10 litros de gasolina Para regresar a otros 5 o 10 litros No se sabe que ahorita la gasolina está incómoda Pero sin duda alguna que es mucho más fácil venir a estos sitios tan bonitos Tan relajantes que irse para la playa Más económico sería venir a estos sectores Entonces pues la invitación señor Héctor A los turistas del Táchira, de Barinas ¿Cuál sería su invitación? Bueno mire Están ustedes en el centro turístico Puente Viejo Como ya ustedes pueden ver Hay una piscina de agua natural Tenemos 3 habitaciones Tenemos las tabañitas que es donde hacen el sancocho, el hervido Aquí tenemos todas las comodidades Y el que quiera cocinar cocina Y si no nosotros nos encargamos de cocinar por él Ok señores pero ya para terminar Una persona, una familia normal La esposa, el hijo La persona ¿Con cuánto dinero podría venir a pasar un fin de semana en este sector? Bueno, viernes, sábado y domingo Son 3 días Por persona, por persona los 3 días Son más o menos, ponganle unos 15 dólares 15 dólares Por persona 3 días, imagínense Son 5 dólares el día ¿Dónde hay eso? Super económico ¿Dónde? Entonces la invitación es a que las personas del Táchira Los que están cerca, San Cristóbal La gente de Barinas La gente de Apure Pueden venir a este sector Lo que es la espuma A visitarnos Y a compartir con esta gente muy agradable Que nos permitió entrar aquí en su negocio Muy, muy agradecido Y le hacemos la cordial invitación Al Centro Turístico Puente Viejo Que está ubicado en el Fernández Feo ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, hemos llegado aquí A lo que es el balneario De la espuma Como ustedes pueden apreciar Es un sitio que se encuentra completamente solo A excepción De nuestro amigo El Burrito Que está allá Relajado Comiendo pasticos Y bañándose en estas aguas Podemos apreciar un puente Con una combinación Una parte de las vigas Es en acero ¿Sí? Y la otra parte de las vigas Es en concreto Pretensado Aquí vienen las familias Como podemos ver Allá hay un restaurante Un sitio donde pueden Venir Cocinar Al hacer su sancocho Su hervido Y disfrutar De estas aguas El agua Se ve Completamente limpia Sin embargo Pues tocará meternos A ver si Que es frita Si es calentita Se dice Que normalmente La gente viene a este sitio Porque el agua No es fría Como en los otros sitios Del municipio Sino Es más bien tibiecita Y por eso gusta mucho Será echarnos el chapuzón Pues En la espuma Del municipio Fernández Feo El agua es fría Así como se dice Como nos decían Y es completamente limpia Se pueden ver Las sardinitas Aquí en el río De verdad Un sitio bonito Con ambiente natural Y aquí en el municipio De Fernández Feo La espuma Para que ustedes Vengan a disfrutar Cuando termine Este tiempo de pandemia Ya saben Aquí consiguen Restaurantes Consiguen Cómo hacer Los hervidos Y Gente muy buena Gente muy amable Seguimos en la ruta Vámonos Bueno amigos Hemos llegado aquí Al puente Sobre la quebrada La Buenaña Aquí donde Los turistas vienen Comparten Disfrutan Vamos a meternos Al río Y vamos a ver Lo que es lanzarnos Desde el puente Hacia el río La Buenaña Así que acompáñenos Y sigamos disfrutando Chau Chau Estamos con los propietarios de los sitios donde las familias pueden llegar, pueden compartir. Ellos son los que están pendientes de mantener limpio la zona, de brindarles confort a las personas que vienen de San Cristóbal, de Mérida, de Varina. Y pues aquí estamos con ellos, nuestro amigo Nicolás Molina. Nicolás Molina es el propietario de este sitio que nos va a decir qué servicios presta este local. No, alojamiento, cómo llegar a hospedarse, hacer su comida, pasarla bien, pasar un día menos, grato, buen esparcimiento, todo como en familia, como en tu casa. Señor Nicolás, ahorita se encuentra esto solo por el problema que hay de la pandemia, el problema de la gasolina, pero en tiempos normales, usted me mostraba unas imágenes donde este balneario estaba completamente lleno de gente. Claro, muy concurrido, claro. La gente acude de San Cristóbal a este sitio, yo digo que sería uno de los primeros en turismo a nivel del Estado Tachira. Claro, también tenemos a nuestro amigo Cristiano Ochoa, quien es propietario del local que está al frente de donde estuvimos hace rato, él presta un servicio adicional que es la posada. Sí, ahí tenemos un club que cuenta con 20 habitaciones, hay 5 habitaciones que son familiares, que son grandes, que tienen sus dos camas matrimoniales individuales, las otras habitaciones tienen una cama matrimonial individuales con baños friados todas, hay dos piscinas, canchas de fútbol, canchas de bolas criollas, estacionamientos, sus kioscos para hacer comida, todo, es un club grande, está un club completo. En tiempos buenos, es muy concurrido ahí, se llama La Gonzalera, es muy conocido aquí en la zona. Pero sí se le da precio accesible para que la gente se sienta conforme del precio y se le presta el mejor servicio posible con su cocina, con sus mesitas, sus sillas, su cojogón para que haga su comida, la piscina y si no pues también está aquí el bañario, también pueden venir a bañar aquí y si quieren quedar pues está la posada allá, vienen y se bañan en el día aquí y en la noche van y se quedan allá. Que sea lo mejor, si quieren. Si, estaríamos hablando de que la habitación puede costar 15 mil, 20 mil pesos. Ponganle 15 mil pesos, y eso son habitaciones que usted las agarró, ponganle hoy a la mañana y son hasta el otro día a las 9 de la mañana, son todos los días y todas las noches, ponganle 15 mil pesos. Estamos aquí con nuestro amigo José, quien es habitante del sector, José como pudimos ver se lanza clavado, vive aquí en la zona, él nos dice que José, Entonces si yo me lanzo y yo decido ahorita subirme al puente y lanzarme, yo tengo algún peligro de que haya una piedra, no hay nada, yo me he lanzado ya llevo un poco, voy para 3 años aquí, me he lanzado arriba y no hay piedra, no hay nada, nosotros queremos, yo me quiero lanzar, usted me va a decir como me tengo que lanzar, a que sitio me tengo que lanzar para que no corra ningún peligro. Bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo, con nuestro amigo José, al cual le agradecemos por habernos mostrado, esa obra de arte que es lanzarse arriba de las guayas. José, ya para despedirnos, nuevamente invitarle a la gente del Táchira que venga a este sitio, ¿verdad? Claro que sí, que vengan, disfruten, la pasan bien, esto es muy bonito por aquí, gracias a Dios, y los esperamos pronto. Bueno amigos, chao chao, ya saben en la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos, hasta pronto, chao chao. ¡Gracias!